A vista de águila, así es como se aprecia un incendio forestal. Las llamas devoran en cuestión de segundos todo lo que está a su paso. Por fortuna este fue parte de un ejercicio implementado por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla. Durante el 2021 en Puebla se atendieron 313 siniestros de esta índole, donde el 99% lamentablemente fueron causados por la mano del hombre, siendo Tlachichuca el municipio que encabeza la lista. Quemas agrícolas mal controladas, fogata de paseantes o inclusive también colillas de cigarro, que cuando van a carros se les hace fácil apagar la colilla y aventarla. El 1% son causas naturales, un rayo o una descarga eléctrica. Encontramos que también por parte de Crimen Organizado se dedican también a hacer algunas quemas, sobre todo como para abrir brechas o para ir cambiando uso de suelo en esa zona. Sofocar a tiempo estos incendios es la clave para preservar los pulmones verdes del Estado, así como su fauna. Y esto se logra gracias al Centro Estatal de Manejo del Fuego, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, el cual cuenta con 27 cámaras y 10 repetidoras. Operado al interior del Parque Estatal Flor del Bosque en la ciudad de Puebla. Es una especie de C5 especializado en incendios forestales, que en donde estemos, estamos monitoreando el 80% de la superficie del Estado que es susceptible de incendios forestales, con tecnología de avanzada, el 20% restante nos auxiliamos de otras herramientas como imágenes satelitales. Hemos logrado abatir el tiempo de respuesta, que era a veces de hasta una hora y hoy el promedio del tiempo de respuesta que tienen nuestros equipos especializados son de 16 minutos. Recordemos que esos espacios que se pierden no pueden ser recuperados de manera inmediata, tenemos que esperar al menos dos años para poder reforestarlos. Siendo hombres de la Brigada Coyotes, los héroes equipados de pies a cabeza, quienes adentran a los bosques para laborar en la extinción de los siniestros, apoyados algunas veces por elementos de la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil y Fuerzas Militares. El riesgo es grande, pero su trabajo es titánico, evitando a toda costa quedar atrapados entre las llamas. El primer paso es hacer la valoración, cuando llega el jefe de brigada, hacer la valoración del incendio, que esto es muy importante, porque sobre esa valoración vas a ver qué acciones se van a realizar, ya sea una brecha cortafuego, un contrafuego, si los recursos que se enviaron en ese momento son suficientes o si se van a requerir más recursos. Es importante mencionar que dependiendo de la magnitud del siniestro, se pueden llevar de horas a días para sofocar las llamas. ¿Qué es lo más complicado de un incendio forestal? El viento, el viento es un poco más complicado y a veces la geografía también es lo que nos afecta bastante. Una brigada puede ser de 8 a 10 personas, con esa brigada que están capacitados puede ser suficiente para combatir un incendio, llamémoslo pequeño, promedio puede durar de 2 a 5 horas, dependiendo de las características del inicio de la topografía, tiempo atmosférico, pero ya en un incendio ya relevante que nosotros le llamamos, se han llegado a tener hasta 70, 80 brigadistas y ha durado hasta 5 o 6 días. Este centro de manejo del fuego es referente a nivel nacional, el cual iniciará una segunda etapa donde se analiza la adquisición de más cámaras, mientras que autoridades en materia ambiental exhortan a la población a no realizar quemas agrícolas, no fumar o propiciar fogatas en estos ecosistemas, para reducir la incidencia de los incendios forestales, siendo de noviembre a junio la temporada crítica. Nadia González en las imágenes, en el aire, Mario Carvajal, Víctor Ordóñez, Noti 13.